Cambiamos el orden informativo, vamos a la comunidad del RENAP que dispondrá de tres meses para realizar el trámite de DPI de los reclusos en las distintas cárceles del país. Hasta octubre próximo iniciará el proceso para tramitar el DPI a los guatemaltecos que se encuentran privados de libertad. La fecha última para obtener este documento es en enero 2013. A pesar de ello, autoridades de RENAP aseguran que realizarán este proceso en tiempo. En el caso de los centros cancillarios seguimos trabajando en coordinación con la dirección general de presidios. Estamos trabajando para poder tener lo que hemos hablado ya de la metodología de enrolamiento de las personas y estamos esperando que para el mes de octubre podamos iniciar ya los trabajos. Bueno, el tema principal es el tema de la seguridad, ¿verdad? Como sabemos que hay reos por diversos delitos que han cometido ahí, hay algunos que son de tipo violento, ¿verdad? Y estos tendremos que tener una coordinación muy especial para poder garantizar la seguridad del personal de RENAP, del personal de presidios y también de los que están privados de libertad. Actualmente se registra una población reclusa de 1.175 mujeres y 13.113 hombres. Además, 1.218 reos en cárceles públicas, para hacer un total de 15.506 personas privadas de libertad en todo el país, que tendrán que cubrir en tres meses. Con imágenes de José Zacarías, reportó para Noticiante. Es Bimbelis.